Aquí hay que trabajar todos los días en tres frentes fundamentales. El primero, las cámaras de seguridad. Entregamos a comienzos de año un sistema moderno de biovigilancia. Las cámaras es el mejor instrumento para garantizar la seguridad de la gente, para luchar contra el atraco callejero, robes, celulares. Han venido funcionando bien y queremos seguir ampliando ese sistema en Pereira. Segundo, las condiciones dignas para nuestros policías, nuestros oficiales que cumplen esa tarea en Pereira. Hace un mes estuvimos acá en Pereira visitando el lote en el centro de la ciudad donde va a quedar la estación en el sector del puente, una inversión de 4.300 millones de pesos cofinanciados.